Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Noticias de Hoy, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Abinader, en este gobierno no hay complicidad con la droga y eso está provocando acciones. Presidente Abinader reitera combatirá narcotráfico y criminalidad. Mire, yo repito lo que nosotros dijimos ayer. Nosotros tenemos una decisión firme, firme de combatir la delincuencia en todas sus manifestaciones. Nosotros ya hemos añadido unas 1.600 personas de las Fuerzas Armadas a través del CIUTRAN, bajo las órdenes de la Policía Nacional, y como le dije, vamos a seguir aumentando hasta llevar, cueste lo que cueste, paz y tranquilidad en todo el país. Ahora bien, es bueno que la población sepa, porque sepan que estos hechos no son tampoco hechos aislados. Para que ustedes sepan y conozcan, del 2004 al 2020 se incautaron una 61 toneladas de droga en el país. Y en 20 meses, en solo 20 meses, nosotros hemos incautado esa misma cantidad. Es decir, lo que se hizo, las incautaciones que se hicieron en 16 años, nosotros las hemos hecho en 20 meses. Y evidentemente que eso está provocando, eso está provocando una situación, porque en este gobierno no hay complicidad con la droga. Esa es la diferencia. Y eso está provocando acciones. Acciones que las vamos a enfrentar donde sea y como sea. Porque aquí no va a haber, como yo dije ayer, una paz mafiosa para decirle a los delincuentes, mira, estate tranquilo y llévame las cosas mejor. No, aquí no. Aquí se va a acabar eso. Como hemos también enfrentado la corrupción administrativa. También estamos enfrentando la corrupción. Y muchos de los casos de ayer que ya están avanzando tienen que ver también con acciones de narcotráfico. Y ya se están avanzando en las investigaciones y se van a avanzar. Y tenemos colaboración total también de organismos internacionales que nos están apoyando. Esos son coletazos por los golpes que le hemos dado y que le vamos a seguir dando y que pueden seguir pasando. Vamos a estar claros. Porque es combatiéndola y combatiendo el narcotráfico como lo hemos hecho a nivel alto y ahora va también a nivel bajo. Incluso a nivel de detalles, debido a esas incautaciones, el precio de esos pacientes se han hasta duplicado. Y todo eso ha creado distorsión. Y lo de ayer tiene mucho que ver con eso. La mayoría de esos casos tienen que ver con temas de narcotráfico. Incluso de las acciones de ayer, solo una tuvo que ver con delincuencia. Según los informes que tenemos y las otras tienen que ver. Ahora, que sepan también, también ustedes lo saben muy bien. Eso es así. Pero que sepan que nuestra decisión es firme. Totalmente firme. Aquí no hay temor a nadie. De ninguna manera y a nadie de ninguna forma. Y lo vamos a enfrentar. Y hoy, mañana, dentro de un mes, dentro de unos meses, lo vamos a llevar a todos a la justicia. Que eso no le quepa duda a nadie. Lo seguiremos enfrentando. No importa lo que quieran hacer. Y los hechos están ahí, repito. ¿Cómo se explica que en 16 años incautaciones de unas 61 a 60 toneladas y que nosotros en 20 meses hayamos incautado la misma cantidad? ¿Quién los protegía? Ahora no hay protección. Muchas gracias. RD, el presidente de la República, Luis Abinader, dijo este sábado en su visita a la ciudad de Santiago que su gobierno no es cómplice del narcotráfico y por enfrentarlo se han generado reacciones. Es bueno que la población sepa que estos no son hechos aislados del 2004 al 2020. Se incautaron unas 61 toneladas de droga en el país. Y en 20 meses nosotros hemos incautado esa misma cantidad. Evidentemente que eso está provocando una situación. La diferencia es esa. Que no somos cómplices de la droga, afirmó Abinader. Aseguró que los hechos de violencia de los últimos días son coletazos por los golpes de su gobierno al narcotráfico. Porque aquí no va a haber una paz mafiosa. Para decirle a los delincuentes quédate tranquilo y llévame las cosas mejor. No, aquí no. Eso se va a acabar. Como hemos enfrentado también la corrupción administrativa, afirmó el mandatario. Agregó que muchos de los casos ocurridos tienen que ver con acciones del narcotráfico. Y sus investigaciones van muy avanzadas. Reveló que el gobierno tiene el apoyo total de organismos internacionales en las investigaciones, las cuales manera preliminar han arrojado la vinculación con acciones del narcotráfico en los hechos violentos ocurridos en las últimas semanas. La lucha frontal del Estado al mal del narcotráfico, aseguró el mandatario, ha provocado reacciones e incluso los precios de estupefacientes se han incrementado fruto de esto. Agregó, pero que sepan que nuestra decisión es firme y aquí no tenemos miedo a nada ni a nadie de ninguna manera y ninguna forma. Y hoy, mañana o dentro de unos meses los vamos a llevar a todos a la justicia que no quepa la menor duda. Sobre las acciones contra los hechos delictivos, señaló que se han añadido 1.600 efectivos a las fuerzas del Siutran para combatir la delincuencia. Porque aquí no va a haber una paz mafiosa. Para decirle a los delincuentes quédate tranquilo y llévame las cosas mejor. No, aquí no. Eso se va a acabar. Como hemos enfrentado también la corrupción administrativa. Abinader habló con representantes de medios en esta ciudad de Santiago, donde se encuentra desde ayer viernes y permanecerá hasta el domingo en una serie de inauguraciones sobre así. Lanzamiento de programas sociales. ,, y, y, y. Gracias por ver el video.